Con respecto a los estudiantes, esta ley de extranjería ha realizado, ha modificado algunos artículos del reglamento de extranjería. Lo primero es que los estudiantes pueden tramitar este visado de estancia por estudio desde España, encontrándose en situación legal. Aparte de todo, este permiso de estancia por estudio está aparejado un permiso de residencia, un permiso de trabajo. Pueden realizar, pueden trabajar 30 horas a la semana y una vez finalizados los estudios con un aprovechamiento pueden modificar este permiso de estancia a un permiso de residencia y trabajo, que puede ser una cuenta ajena o una cuenta propia. Esto significa que España lo que quiere ahora es que el estudiante venga, haga sus estudios aquí y de una forma se quede en España y que puedan continuar aquí desarrollándose a nivel laboral. Bueno, los permisos de estancia son para personas que vienen a hacer tema de estudios y o vienen de turismo. Eso sería una estancia. Luego, ¿qué pasa? Cuando terminan, finalizan su estancia, podrían modificar a un permiso de residencia, que con este permiso de residencia pasado, depende del país, podrían optar por la nacionalidad española. En España existe dos tipos de residencia. Una residencia, que es la residencia no lucrativa, que su nombre lo dice, solamente pueden recibir, no están habilitados para trabajar y luego están los permisos de residencia y trabajo, que podrían trabajar una cuenta ajena o una cuenta propia. Con la nueva modificación del reglamento de extranjería ya podrían llevar los dos sistemas, tanto el cuenta ajena como el cuenta propia. Lo más recomendable que les recomendamos a los estudiantes es que nos consulten a nosotros para nosotros poderlo asesorar, cuál es el trámite que tienen que hacer. Bien, y primeramente con un visado de estancia por estudio, que se lo podemos tramitar aquí, todo el trámite se puede hacer desde España y luego se le modifique a un permiso de residencia y trabajo. Nosotros recomendamos que nos consulten, podríamos nosotros explicarles cuál es la opción y de qué manera pueden venir primero como estudiantes y luego modificar ese permiso a un permiso de residencia y trabajo. Los estudiantes con estas nuevas modificaciones al reglamento de extranjería podrán venir aquí en España, solicitar lo que es su visado de estancia por estudio y si vienen a realizar lo que son estudios superiores, podrían ya viene aparejado con una autorización de trabajar. Es decir que el estudiante que viene a España, siempre viene a cursar unos estudios superiores, podrá tener la autorización para trabajar. Gracias.